¡Suscríbete al canal! Invita a todos tus contactos, en este caso El plantel que tiene que pagar la cuota Y bueno, podés hacer para enviar y recibir Dinero fácil y seguro Banco República, nuestro banco país Sí, la verdad estuviste muy bien, la sacaste del estadio Hablando un poco de otras divisionales Y principalmente en este caso de la divisional A Tenemos tres equipos que son los grandes animadores En este arranque del año Uno es Old Christians, que la verdad que Sorprende un poco este gran momento Tiene a Santiago Payares arriba en el ataque Que está haciendo un infierno Marcando goles prácticamente en todos los partidos Exactamente, le da la posibilidad de ser líder Y después hay otros dos equipos que están arriba Uno nos llama la atención, es el actual campeón Nacional Universitario, que además tiene un partido menos jugado Y el otro que sí sorprende definitivamente Porque por primera vez en su historia Está jugando en la divisional A Subió la temporada pasada y está en los primeros lugares Es Seminario, está en un gran momento Seminario No nombraste a tenis Bueno, es lo que iba a decir después Viene un pasito más atrás Exactamente, viene un pasito más atrás Dejó más puntos ya en el camino Pero nunca hay que descartarlo Bueno, más fútbol vamos a ver Por supuesto, lo hacemos con Medilab Que sigue apostando a los jugadores De la Liga Universitaria Carnet de Salud Ficha médica deportiva Análisis para la libreta de conducir Informate y agendate En medilab.com.uy Están en Pueblo Centenario Están en Minas Así que Medilab está hace mucho tiempo Junto a nosotros Rueda la pelota Compacto de más fútbol Acá está, dale Estamos con Agustín de Juan 23 Se prende para el tema El desafío De Todolía y Mistral Adelante con el dado, Agustín ¿Ves? Impresionante Impresionante Salió la B El cuestionario Buchón Con esto Tenés que ser Muy sincero Pero más que nada Muy picante Matalos Matalos No los perdones, por favor Arrancamos Mejor jugador en la cancha Recito Mejor jugador en la noche ¿En la cancha? ¿Que está ahora? Sí Ah, el siso Mejor asador El pelo El más pollerudo Ah El juampi El más amarrete El cheto El mejor candidato Para tu hermana O O El ger El ger ¿Es un tipo disciplinado? Sí El macho borra Júgatela No, el enzo El que más le gusta el morfi El enzo Qué grande enzo El que más le gusta el morfi En la cancha Que no la pasa El enzo No, me comprometés Renzo Si voy a la guerra ¿Con quién voy? Con el super Campeón en la liga O una noche con Pampita Campeón en la liga Qué grande Ya está Te lo ganaste Yo me voy con Pampita Y vos te vas con Mistral ¿Está? Sí Vamos arriba Podés mostrarlo El regalo Justo ayer fui a comprar ropa ¿En serio? A Mistral Bueno, pero podés complementar A Mistral A Mistral Muy bien Tremendo Bueno maestro Muchísimas gracias por la buena onda Muy bien Quinto desafío Todo el día Te ve con el regalo De Mistral Hay que ver Después cómo se lo toman Sus compañeros No, a los que quepó Pero seguro que lo van a tomar bien Arranca el segundo tiempo Con este cotejo Que por ahora gana Juan 23-1-0 Alta del conjunto De San María y Alaminé Con la opción al B De la categoría mayores De la liga universitaria de deportes El celeste marrún penal En el cierre de la primera parte Y por eso arrancaba el segundo tiempo Con todo Empuja la igualdad Centro desde la derecha La volea Y tremenda la atajada El uno de Juan Responde de contragolpe El equipo amarillo Arranca la jugada Está divino el partido Va por izquierda El paso al medio Habilitación profunda Para el delantero Llega el peñar de Juan Se quiere sacar encima El goleiro Le pega Y la saca en la línea El defensor de la MN ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien vos? ¿Qué tenés ahí? ¿Disfrutando el partido? Disfrutando, sí, sí El barro El barro Y acá tenemos picadito Centenario Divino El partido se puede poner picadito En cualquier momento, ¿no? La verdad que sí Ya entre el penal y el barro Está complicado Es un partido bravo Para los jueces también, ¿no? Sí, sí, sí Para todos Para los jueces y para los jugadores ¡Buena, esto! Hay que tener cuidado ¿Vos sos el encargado de los asados? ¿Estás metido ahí en la comitiva o no? Estoy metido en todo Los asados, lo que haya ¡Para cómo! Lo que comida, todo ¿Menos la cancha? No, la cancha no Hoy no me toca Hoy no me toca Bueno, ya sabés La próxima vez que armé en uno Picaíto Centenario Y hay que conseguir más Porque con esto no hacemos patria Hay que ir a comprar Bueno, viste Esto es todo para vos Daniel Tomá nota Vamos arriba Muchas gracias Y sí, muchachos Van a tener que comprar Más picaditos Centenario Porque el problema acá Es que cuando probás uno Después no podés parar Buscaba por arriba El equipo celeste Que no podía empatar el match Ojo con esta contra de Juan Va el delantero Luda el golero ¡Está gol! Golazo de Juan 23 Que pone el segundo Y se acerca a los tres puntas Ya con todo el equipo celeste Tirado arriba Va el Juan Para bajarle el telón En forma definitiva El partido Pase para el metelar La para La acomoda Y le pone todo su talento Remate y gol Golazo Del equipo de Juan 23 Que pone el 3 a 0 Ante Joan María La Mené Tres puntos de oro Para el equipo Dirigido por Martín Va con mucha vergüenza El equipo local Va La Mené En una mañana Que no tuvo mucha suerte Quiere descontar El remate Desde lejos Controla bien el golero de Juan Que fue figura en su equipo ¿Todo bien? Hola ¿Todo bien? ¿Viste a ver a la gente De Juan 23? ¿Tenés un hermano? ¿Un novio? Mi novio ¿Juega bien? Muy bien ¿Es el mejor? Obvio ¿Es el más lindo? Más sí Que bien Me encanta cuando responden eso Las novias y las madres Son lo más grande que hay Che Igual es un romántico ¿No? Domingo Traerte a este lugar Tan espectacular Cotiza ¿No? A las 7 Nos levantamos Una hora antes Hay que estar siempre Lo va a tener que pagar Esto de alguna forma Nada es gratis No y bueno Ayer me invitó al cine Así que está por el lado Ah Entonces está divino Tremenda jornada Lo que vos no hacés ¿Viste? Yo estoy jugando el descenso Bueno Vamos arriba Muchísimas gracias A ti Eso es amor Nada más para decir Gran victoria A Juan 23 Ante Jean Mariela Mené por 3 a 0 Trepan la tabla El equipo amarillo En la divisional El B de la categoría De mayores De la Liga Universitaria De Esportes Bueno muy bien Hay que cerrar Redondear de alguna manera Que nos va el programa Pero la Copa América No puede faltar Una picadita Y si hablamos picadita Hablamos de picaditos centenarios Por ejemplo Los choris Una buena parrilla Alimentos centenarios Como más te gusten A ver Dani Vamos a cerrar el encuentro Te parece Fue una gran victoria De Juan 23 Como visitante 3 a 0 Ante el Lame Juan 23 Que está muy bien pagado En la divisional B En estas primeras fechas Actualmente está En zona de ascenso A la divisional A Pero obviamente Falta muchísimo De hecho Tenemos todavía Un largo camino Por recorrer De la primera rueda El Lame está un poco más abajo Justamente en esa pelea Para poder meterse En los 8 de arriba Que recordamos a la gente Los primeros 8 Son los que van a pelear Por el título Y por el ascenso En este caso Hacia la divisional A Y los 8 de abajo Van a estar jugando Por la permanencia Y por el descenso Para no bajar A la divisional C Bueno insisto Va bien por ahora El tiempo colabora El otro día manejamos En la radio Que mayores Estaría terminando Sobre el 9 de noviembre Más o menos Por ahí Exacto Pero bueno A la pausa nos vamos Con la nueva generación De los Umbro Toco 4 Pro Así lo tenemos ahí atrás El calzado definitivo Para los maestros del pase Dándoles toque y precisión Perfectos Conocelos En las tiendas de Umbro De Nuevo Centro Tres Cruces Costa Urbana Y Punta Jopin A la pausa nos vamos Quedate por ahí Queda el tramo final De todo Liga TV Ya venimos Dale ¡Gracias! ¡Gracias!